UBC, 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 UBC Si están jugando acá en Estados Unidos Igual me voy al Mundial Con USA o con Perú, pero me voy al Mundial Uy, que chévere, me toca a mí ¿Cómo van las posiciones de la hexagonal final? ¿Cómo va el primero? México Ahorita va México Costa Rica Costa Rica está ahorita Si, pero como lo está ganando México Sube México, sube a Estados Unidos Y ha subido un puntito, este... Costa de Marfil Costa de Marfil No, Costa de Marfil creo que es Costa de Marfil, el perro No, no, no Nigerica, Perú No, 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 ¿cómo se llama el otro? El otro, Central América Este... ¿Cómo se llama? Haití Costa Rica Haití Panamá, Panamá perdió Panamá Panamá perdió, baja Primero en México Perdió el equipo del Bolillo Si, Panamá perdió No, perdón, este, Costa de Marfil Haití es... Enfermo Y se mamó, ahí se que mamó Estoy jugando 11 contra 11 Fútbol Nueva regla Esta regla debe... Desde este momento Será efectiva Su creación se debe Para evitar A ver, eh, enfermo la defensa ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién iba por la izquierda? ¿A quién iba por la izquierda? Martial, ¿no? No, Miquitarián, Miquitarián Miquitarián, Miquitarián 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 Perfecto 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 ¿El M.O. quién iba? A Valencia ¿El lateral derecho? ¿O izquierda? No sé Pero, ah, fíjate De Valencia Derecho, derecha, derecha Ok Es ecuatoriano Pues no, no Valencia está bien ahí Ya está Ya ¿Listos? Ah, no, bueno Pero Darmián tiene mayor resistencia a Darmián Sí, 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 sí Yo creo que sí Darmián paga la masa a Darmián Porque ya está enciano a Valencia También, si no puede ser jugándose ¿Cuál Darmián? Valencia corre bastante Pero no se gana más rápido No, no se gana más rápido Ya, darmean, darmean. Escojan y ahí. Escojan y voy a poner las funciones de corner, penal, tiro libre. El tiro libre también está en el móvil, si me dejas también un tiro libre de cerca está perfecto. No, pero Ibra no es bruto para tiros libres, tiene que ser Ronnie. No por ti, por Ibra. Es torpe. Ronnie y Mata son para tiros libres. No, no. De muchacho suerte, ¿eh? Uy, ese está ahí. Qué feo ese está ahí. Ah, es tu cancha. Está mejor que el Waka, que era bombonera. Yo puse la pausa Voy a hacer los Ok Entonces Vamos a Tiro largo Tiro largo Tiro corto Rony Segundo tirador Tiro de esquina Izquierda Tira de esa Penaltis ¿Quién va a penales? Tú, ¿no? Joder ofensivo El enfermo Ya está, ahora sí, vamos Vamos, muchachos Mucho va con el City, ya que es más rápido Roddy juega, Roddy juega para ellos Pero no, no está Bien, 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 bicho Bien, 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 bien Bien, bien, dieguito Bien, perfecto Bien, dieguito Esta sala está peor que la otra Gambe, nada más eso Gambe, soltando, Gambe Mándala para arriba Mándala para arriba Aquí estoy Te la quitaron Te la quitaron Pero te la quitaron y nos contragolpean ¿Sí o no? Ahí sí, ve Bien Abajo, 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 abajo De los centros Bien Por la línea Xavi Bien Saca la Xavi Muy bien No hagan eso, muchachos No retrasan el balón Todo para adelante Vamos, vamos Ay Corre, corre Muchachos Yo me quedo atrás ya Aquí, en medio Te va a poner Te van a poner Marcadura Vamos, arriba Vamos Voy a jalar la marca Vamos La madre Bien, 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 bien Buenísimo Abajo, abajo, abajo Buenísimo 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 Esta será el avión peor Puro el agüero Puro el agüero No se desconcentren No pierdan la adultura de su carácter Vamos Concentrado Lo juro, lo juro Muy bien El defensa, el defensa cuando mira, cuando mira aquí en medio que no lo vea cubrir El volante tiene que cubrir cuando mira aquí en medio, el defensa cubre solo atrás Está aquí en su posición Tranquilos, tranquilos, jueguen jugando Vamos Vamos Chico, está en el audio, chico Falta 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 Enfermo Acabecearlo alto acá ¿Qué es eso? No, hombre Sí, hombre Está comprado Son barcelonistas Está chocando, está chocando Más que en ahí la salida Más que en la salida Más que en la salida Venga, Denise Tranquilo, tranquilo Este panameño, ¿verdad? Ya, para tu bola Arriba Juega de 3, juega de 3 Tranquilo Demos pase Enfermo Enfermo Yo que me voy atrás para poder jalar la marca Ya Tranquilo Tienes que saltar más rápido la bola, Daniel Porque Ibra es lento Vamos, no ha pasado nada, no ha pasado nada No se me alteren, no se me alteren Voy a jugar más rápido la bola, para que entren ustedes Porque me están marcando bien duro a mí De paso 9, ¿entendieron? Bien ahí Vamos Bien sabe Igual Bien, devuelve, devuelve Arriba Corre, 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 corre Buena, 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 buena Vamos, vamos Lo alto, lo alto en medio Lo alto en medio Yo me quedo con este, ya lo vi No, no me abandonen el lateral Adonis boro Hizo, cambio Ok Enfermo Bien, enfermo Vamos tocando gente, somos latinos Por abajo, llegamos bien Uno, 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 cada uno Ahora sí Ahora sí Ahí, 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 ahí sale tocando Volante, 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 volante a defender Buena, 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 buena Con el balón en medio los volantes defienden y los despecen acá atrás Uno, cada uno Buena, 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 buena Ahí, 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 ahí La volante, ahí Volante, volante, volante Tranquilo, Donnie, tranquilo, por el penal, tranquilo Cuidado con la roja Penal, ¿ves? No, pues ¿Por qué? A la izquierda, va a la izquierda, a la izquierda Portero, va a la izquierda Va a la izquierda Va a la izquierda, va a la izquierda Va a la izquierda, portero No importa, no ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada Uno, no es ni uno, uno, no es ni uno Vamos Escriba a Maladones, aquí a Maladones que no se barra, por favor Vamos Bueno Penal, penal, penal No, no es penal Va a salir, va a salir Uy, denme ese tiro libre Ese tiro libre está rico Chavi Está bien, está bien, está bien Volante, pues defiendan, volante No, pues No, no, no Abajo, abajo, abajo La volante está muy adelante Porque estoy rechazando, ¿no ves? Estoy rechazando, ves que vienen dos Están que vienen dos Tranquilo, me la quitan y gol Tranquilo, me la quitan y gol Gol, 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 gol No, pues No importa, no importa, no importa Tenemos 45 minutos para echar de cole Vamos, vamos, tranquilo Ya ves Muchachos, vamos, 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 vamos Muchachos, tranquilitos, tranquilitos Chicos, ¿se se ve el audio? Oye, enfermo, pues te verás que está pegadito Enfermo Listo ¿Quién está con...? Oh, Adrián está con Pogba, ¿no? Adrián todavía con Pogba Dijo en delantero todo, bueno Digamos como con cinco delanteros y medio campo tirado Adrián no tiene noción de juego hace mucho tiempo, Miguel No sé por qué ha sido ahí ¿Dónde? Ahí, de MCD Hace rato que la está cagando, hace rato que la está cagando No sé por qué, pero bueno, vale Déjela, 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 déjela Déjela ahí, déjela ahí Ya, muchachos Ya, muchachos, ¿eh? Vamos a juntarnos grande, vamos Una, dos, tres, vamos Los dos de la... Los dos... Tienen 45 minutos para revertir la situación A ver qué pasa entonces Uno cada uno, la cabeza Curan a... Curan a... Curan a tobre A no, si, lo metieron Es que más alto ha fin... Déjeme, déjeme el cul, déjeme el cul Bien, ya Fuera Si rompe a metido de media cancha Puede salir Bien, Diego, bien Atentos ahí, la volante No, no, no Ahí hay un atacante Ahí hay un atacante Ahí tiene que dar la vuelta Ahí puede dar la vuelta Y la abre por la lateral izquierda Yo no sé por qué la mierda la regresa Se gira y lo gira por la lateral izquierda Dando autopase para que vengan y nos ataquen Eso es lo que no quiero Uno cada uno, uno cada uno Bien Bien, bien Tuyo, prueba Tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos Tienes tiempo para remontarlo Listo el partido lo ganamos con la hora Así que vamos, tranquilo, tranquilo, vamos Bien Es la máquina, es la máquina Vaya a los cuatro No, 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 no No, no, no Tranquilo, tranquilo, ya llega, ya llega Ya llega, ya llega Ya veo que es la máquina Es el lado, eh Venga, bien Bien, adresito Buenísima, buenísima Suelta, arriba Abajo Libra Libra, era con Libra Libra, era con Libra Vamos a defender, a defender Bien, Adonis Uuuuuh Bien, bien, bien Bien, enfermo Te fuiste, te fuiste Buena, 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 buena Bien, perfecto, vamos Vámonos, vámonos Buenísima Buenísima, buenísima No, pues Haz tiempo, haz tiempo Haz tiempo Aseguremos un gol ahorita Aseguremos un gol ahorita Xavi, centra con R2 también No te pongas nervioso Centra con R2 para que te salga Para que te salga Para que vaya pelota a tu jugador A cualquiera le cae el pelote No, que no se más que nosotros Vamos, en esta partida Ni ganamos Está fácil ese equipo Este equipo está fácil Y con el manche No te voy a estar más mejor Todavía Dejé ponerle un poquito De huevo, más huevo Tendré, más huevo Vamos Adonis pone Cuidado con la llama Estamos listos para empezar Estamos listos para empezar Vamos muchachos Marquen ahí Marquen, marquen, marquen Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento Precompetitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación Si, todos se han registrado en las fotos Pero pues Pero por qué No se puede hacer Si, si hay cambios No, pero es que Es que ellos 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 pueden hacer cambios Porque Tienen jugadores con máquina No te le corras Ya Con el corner Buena, buena, buena Buena, buena, buena Vas a abrir Vas a abrir el corner En medio Ponela en medio Errónea Errónea Igual Saca la chiquita 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 Golazo Oye 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 Enfermos Desconectado Del audio Enfermo Vengo Vamos Vamos La volante Irby Irby Hanley Y Adrián Por favor Apoyando al volante La volante Le digo La volante Le digo La volante Sácala 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 Tranquilo Ahora si Te fuiste Te fuiste Te fuiste En medio En medio Cura los volantes Cura los volantes Tranquilo Vamos Es para Los tuyos Es tuyo Es tuyo No Pues Es Enfermo 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 No R2 Acuérdate Es que es muy bonita Ahí Ahí está Ahí está Enfermo Vamos Volante Volante Rápido 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 No Vamos Retroceder Ahí Y Igual Y Rui Sácala 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 Y eso Fernando Eso que fue Explíquemelo Ya Ya Ture La Defina 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 Sácala 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 Tranquilo Tranquilo no lo quitaste retrocedan volantes volantes retrocedan retrocedan ahí nomás, saca, 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 uno cada uno retrocedan volantes, retrocedan volantes bien, 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 bien a ver, se me están yendo todos para arriba y nos están dejando abandonando a otras curan uno cada uno, curan uno cada uno en medio, en medio, en medio, en medio en medio, en medio, en alto adonis tranquilo bueno, 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 arriba, arriba, arriba arriba, arriba ya, dale dale chenco, dale, dale al medio, al chenco, al medio ya no hagas eso no puede para la baja el balón baja el balón este este quien fue el que tiró eso el que quiere pero bájala, tócalate solito enfermo cuidado que está, a doni lo botaron, ah chenco, por tu lado vamos, por todo, contragolpes, contragolpes todo no se me vayan todos no se me vayan todos no, no, no se vayan todos que nos van a otra golpear quédense no estamos sin laterales quédate, quédate chenco me la dieron a mi me la dieron a mi bajen todos bajen todos bajen todos bajen todos bajen todos enfermos no, 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 yo estoy solo atrás llenTony miedo es que todos se van todo se van, todos se van ya me la fueron bajen todos, bajen todos un puntejo un puntito va mejor un puntito no lo perdamos no lo perdamos acáPOí Hijo del f � som local ya dale dale dale, no por abajo bueno no daba tiempo no daba tiempo no daba tiempo oye pero tu gol tambien no te pasa y tu gol era para ganar 4 a 1 no 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 videito manda te has fiado 2 te has fiado 2 te has perdido 2 goles videito manda uy quien sacaron shark y en esta pues como se llama tambien tienen arquero no pero esa estaba leyendo ni siquiera había arquero esa que estaba solita buen partido buen partido el domingo tenemos leyendas aumentan sus leyendas gracias chenco gracias sir gracias diego gracias jose gracias avi no 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 ese puedo decir de las fallas de goles jajaja jajaja mira mira lo que se fallo voy a reventar mira como se puede perder ese gol el empate empate por madre jajaja ahora si se da el cabrón porque si no se se queda criticado disculpe quien? jajaja jajaja yша todo tipo construant pedor un